Clemente y Face D.S.M. Freedom is down, save money La mano de oro Más rollo que película Tú eres más rollo que película De mi escuela para ti no hay matricula Tú eres más rollo que película Y tu lírica de super que es ridícula Tú eres más rollo que película No te hagas loco que te choco la mandíbula Tú eres más rollo que película Más rollo que película Más rollo que película Dejen de tirar que conmigo no van a inventar Todos ustedes suenan igual Corran para atrás que me toca batear Por el hecho se las voy a sacar Yo si que soy original Yo estoy acostumbrado a meterle bien pesado No se pongan manquiao Si no quieren terminar apagado Somos un par de bacalao Como un mareao y otro un trao Van a tener que esconderse Tu letra se vence Y la mía puño crece No te esfuerce Tu talento no decrece Ni que trefe En la calle no respeta ni a tu jefe Ni a tu jefe Tú eres más rollo que película De mi escuela para ti no hay matricula Tú eres más rollo que película Y tu lírica de súper que es ridícula Tú eres más rollo que película No te hagas loco que te choco la mandíbula Tú eres más rollo que película Más rollo que película Más rollo que película Let's call you a one hitter quitter Build up hitter You need some free team Build up homie and you see what I mean How you gon' talk shit when you got a glass jaw I make mad hits, you got that bass song So stop writing, try and get at you Babe, cause you don't really wanna hear what I got to say I rock diamonds, you got the CZs I got that money, huh You want that money, please I'm a 2G I'm used to making anthems Step up against me to see who's left standing You can't sing and you're way off beat Your hombo tries to rap but you can't do it like me Me and Clemente, man, it's game over Two different stars, one with the same motive Tú eres más rollo que película De mi escuela para ti no hay matricula Tú eres más rollo que película Y tu lírica de súper que es ridícula Tú eres más rollo que película No te hagas loco que te choco la mandíbula Tú eres más rollo que película Más rollo que película Más rollo que película Clemente y... Hey, don't talk shit if you have a glass jaw Tú eres más rollo que película Oye, tú eres más rollo que película Eso es lo que tú eres Más rollo que película Pígete una pantalla, cuentista Oye, no hay más que dure cien años Ni cuerpo que lo resista 수�ардos más rollo queünde Las Hair, cândes más rollo que película ... Más rollo que película ... ... ... Gracias por ver el video